¿Puedo poner una tapita con mamá? Espérate, primero voy a acomodar el de este tubo. Ponte así. Llora pues, llora. Te voy a decir cuando vaya a entrar es a la una, dos, ya entró. Llora, llora. Llora. Vamos a ver, eh. ¡Ay, no lo manches, qué fuerte! Espérame. ¡Ah, no lo manches! ¡Ah, no lo manches! Lalo, si le quitaste, ¿se lo haces? ¡Ah, jala! ¡Si la noquen con tibis! ¿De qué? ¿De plástico? ¡Ah! Se me cayó el arete, espérate Está llena cama Ay, qué fuerte Ok, aquí ya lo voy a recorrer Ok, aquí ya lo voy a recorrer ¿Qué es lo que dice verdad? ¿Eh? Díkalo, ¿eh? ¿Qué es lo que dice verdad, Lola? A las mujeres Por gusto se rompen el pueblo Los duro le están fronflando Y quedan las bolas con grándolas ¿Verdad? Mata más Ay, qué fuerte la dama Mata más Aquí le voy a dar guaita ¡Ah! ¿Qué, apa? ¿Qué le haces ya? ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué? Dame un poquito, ¿no? Ahí está, está No, 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 es bien llorón Ya 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 Ok Ahora Tengo que agarrar la piedra A lo mejor te lastimo un poquito Voy a agarrar la piedra Y voy a quitar el de este ¿Qué? 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 ¿Cuándo? 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 A ver si nos trae un poquito ¿Cuándo? 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 Te lo tienes que andar moviendo eh Todo bien A ver A ver ¿Cuándo?